Conducción ágil, informativo, familiar y positivo. Inicia ahora. Entre Jerez en Familia. Son las 7 de la noche. Entre Jerez inicia por Moca Visión, canal 48, un programa hecho con mucho amor para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Gracias a todos aquellos que día tras día nos ven de lunes a viernes, 7 de la noche, canal 48, Moca Visión. También aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Y al inicio felicitando a un niño que estuvo de cumpleaños. Es nieto de nuestra querida amiga Miguelina, propietaria de la tienda Blanco y Más. Así es, Etan, que estuvo de cumpleaños y nosotros desde acá le felicitamos y queremos compartir una imagen súper bonita, graciosa, divertida para ustedes, nuestros amigos televidentes. Y en breve estaremos viendo estas imágenes. Gracias a nuestro querido Juan Miguel Jerez, que la tiene por ahí. Y ya la presentará. Mira qué bonito. Toda la familia celebrando el cumpleaños de Etan, que estuvo cumpliendo su primer añito. Así que desde acá le felicitamos y de verdad que nos sentimos muy contentos de que Etan esté creciendo sano y fuerte. Un besito para ustedes y toda la familia. Gracias por seguirnos en Tres Jerez. Envíenos fotos por la vía que considere más conveniente, Facebook, Twitter, Instagram, y estaremos felicitándolo aquí si es necesario y si así usted lo desea. Arroba en Tres Jerez en todas las redes sociales. Seguirán las lluvias específicamente en el municipio de Moque, provincia, por 48 horas. Pero el informe de la ONAMET dice que esta vaguada ha comenzado a alejarse al sureste, dejando algo de inestabilidad, unida a los efectos asociados al ciclo diurno. Y el aporte de núcleos de humedad proporcionado por el viento del este-suroeste provocarán nubosidades con aguaceros locales y tronadas hacia sectores en la región nordeste, sureste, la zona fronteriza y la cordillera central, especialmente durante la tarde. Vamos a ver lo que dice la Defensa Civil sobre estas aguas que estarán cayendo por esta provincia. La ONAMET, a través de la Defensa Civil, nos ha suministrado las informaciones de que en las próximas 48 horas todavía va a persistir el estado de lluvia como producto de una vaguada que ya se está alejando del país, pero que persisten todavía esos campos nubosos que ha dejado, además de la corriente de aire, para que se sigan produciendo estos aguaceros intermitentes moderados y a veces fuertes con viento. Ya para pasado mañana va a haber un centro de alta presión, lo que indica que van a disminuir la posibilidad de lluvia, pero en las próximas 48 horas se van a mantener esporádicos estos aguaceros. Esto es producto de una vaguada que interactuó y está dejando el efecto el fin de semana desde el sur oeste y parte alta de la montaña. Aquí, pues, se están produciendo estos aguaceros. Así que vamos allá después de estas 48 horas para ver la situación como producto de un centro de alta presión que va a influir y esto va a disminuir la intensidad de los aguaceros y por ende de la lluvia. Alejandro, en la lluvia de los últimos días, ¿ha habido inundaciones aquí en Moca? No, no. Han sido moderadas todas, ni en el hilo y están saturadas los suelos y mucho menos se han reportado inundaciones. En otros pueblos sí, pero aquí en la provincia de España no ha habido inconveniente. Si no hay alerta por ahora. No, no hay alerta. Alerta va a ser provincia y Moca no está incluida. Están bajo alerta Sánchez Ramírez, La Vega, Monteplata, Monseñor Noel, San Cristóbal y La Altagracia. Recuerden las frágiles embarcaciones, pues, mantenerse en puerto en esta zona y mantenerse al tanto de las alertas climatológicas que estará dando la ONAM y específicamente la defensa civil en nuestra provincia espallada. Aunque no hay casos que lamentar en nuestro municipio, en nuestra provincia, hay que estar atento a lo que puede ocurrir en las próximas 48 horas. Y sobre todo porque en nuestro país existen muchas zonas donde, zonas riesgosas, ¿verdad? O sea, familias de escasos recursos que deben estar muy al pendiente de lo que dice la Oficina Nacional de Meteorología y en torno a las constantes lluvias, pues, que están cayendo esporádicamente en nuestro país. ¿Otro cumpleaños, Rosy? Sí, felicitando a Samuel José Trinidad Genao, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer. Nuestro querido Moigenao nos envía esta fotografía para compartirla con ustedes. Un saludo muy especial para la familia Genao. Samuel es el que está en el centro, Moigenao y su esposa. Mucho cariño para ellos y qué bueno que la haya pasado muy bien en su cumpleaños. En breve tenemos información sobre un incendio en la zona franca ocurrido en la tarde de hoy. Algunas personas estaban un poco alarmadas, el movimiento y todo. Tenemos imágenes, más detalles sobre este asunto. Además, queremos agradecer a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, que nos invita a las patronales 2018 de la parroquia Corazón de Jesús. Pues, nos invita a la rueda de prensa en el día de mañana a realizarse en el santuario Sagrado Corazón de Jesús a las 9.30. El infinito amor de nuestro Señor Jesucristo bendecirá su presencia y nos ayudará a contagiar de alegría y paz el pueblo mocano. Bueno, les esperamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Isabel y desde acá le enviamos un saludo a todos los que dirigen estas fiestas patronales. La Casa Dominicana es la casa del pueblo. Llévate eso que necesitas. Mamá necesita una nevera, una estufa, un televisor plasma, Smart TV, que ya su madre puede desde el celular ver lo que quiera. Pues, búscalo en este ofertazo que tiene la Casa Dominicana en todas sus sucursales para mamá. Ya lo sabes. La Casa Dominicana está en la calle Independencia, casi esquina, Antonio de la Maza, en Moca. Seguimos en Tregerez. Quédese ahí. Tenemos más aquí. Así que no le cambie. Aquí estamos de regreso y como decíamos en nuestro primer segmento, un incendio se produjo en la tarde de hoy en las instalaciones de zonas francas, específicamente en una empresa de plásticos. Para sofocar el fuego, las autoridades tuvieron que ausiliarse de camiones de bomberos de otros pueblos porque el que tiene el municipio no es suficiente. Decenas de curiosos se presentaron a las inmediaciones de la compañía que se dedica a fabricar artículos plásticos. El incendio afectaron a otras empresas y pues hasta el momento de la información pues se desconocía lo que provocó el siniestro. Los están investigando para nosotros saber y darle información al respecto. J.D. Batista, compañero nuestro, reportero gráfico, estuvo en el momento en que se produjo este incendio y pudo hacer una transmisión en vivo. Y nosotros pues tomamos las imágenes. Vamos a ver y a escuchar. J.D. Batista, compañero nuestro, reportero, estuvo en el momento 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 en oye, nos echamos para acá, nosotros vamos a tratar de empañar Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. El coronel dice que todavía no se sabe cuál fue el motivo del incendio, que aquí no habita personas, no hay encendido eléctrico, nada de eso. Simplemente se está investigando qué fue lo que ocurrió en el momento aquí y el motivo del fuego. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿No se ha terminado todavía? ¿Qué fue la causa del fuego? Son unos trapos que aprendí, güey. Pregúntate, coronel, que tú tienes que hacer esa información. Pregúntate la cámara, para adentro, güey. Sí, lo tienes que bajar para la cámara, güey. Este es el nombre de la empresa de aquí, de la zona franca, una nave o pabellón, como lo dicen acá. Este incendio se produjo en la tarde de hoy, como bien escucharon ustedes a J.D. Batista, mientras hacía una transmisión en vivo para edificar a aquellos que siguen a través de las redes sociales y a través de las mismas nosotros tomamos las imágenes. Recicladora española Green Recicling Corp. Hasta hace unos minutos estaban los bomberos tratando de sofocar este incendio en zona franca. Es extraño, Rosy, que la zona franca no tiene ahí mismo un equipo de bomberos. Debería tener toda zona franca un equipo de bomberos fijo para prevenir este tipo de cosas. Y como escuchaste tú en la información, tuvieron que auxiliarse de otros cuerpos de bomberos de otros lugares porque en Moca no contamos con un cuerpo de bomberos, quizás varios, para sofocar este fuego de esta magnitud. O sea que es un tanto complejo el tema porque de presentarse una emergencia similar, entonces tampoco estamos preparados con equipos. Y uno aquí un tanto ignorante, ¿verdad? Pero imagínate todo ese plástico, toda esa tela, eso incendia rapidísimo, ¿verdad? Medio ignorante uno en el caso, pero sabemos que tanto la tela como el plástico, eso es difícil apagarlo, señor. Es así. Otro tema en el plano local y que tuvo connotación nacional y es el caso de tres individuos que estaban atracando en Guanábano, fueron atrapados sin fraganti. Entre ellos, la sorpresa, la sorpresa que eran dos policías. Medida de coerción de tres meses para estos policías. Uno, el sargento Confesor Pérez, el raso Reinaldo Medina y un civil, José de la Rosa. José Aníbal Canela, fiscal de la provincia de Espaillat, habla para nosotros en torno a este caso. ¿Qué pasa con la cohesión de los policías que eran acusados de atraco en Guanábano? Sí, bueno, se le impuso prisión preventiva a los dos policías civiles y se envió a Manogoy a Uxelgaro. Porque tú sabes que hay una cárcel para eso alitado. ¿Qué pena pueden enfrentar a estos policías en un futuro? Imagínate, estamos hablando de un atraco a Mano Armada y eso, y eso tiene una criminalidad de 5 a 20 años. El juez, respecto a los policías, esta tarde se condució a Medida de Coerción, dictó tres meses de prisión preventiva para cada uno de los imputados. Entendió el juez que existen elementos suficientes para probar en lo adelante los hechos que le imputa el Ministerio Público. Ahora le habla Luis Emilio Cuello, Defensa Técnica de Confesor Pérez Pérez. Es un proceso que se inicia ahora, se conoció la medida de coerción, se le aplicaron tres meses, dotando la dama de moca hacia operaciones especiales de Manogoy a Uxelgaro, de Santo Domingo. En virtud que parece ser que hay problemas entre la policía y la población civil de moca. Y que, máximamente, que tampoco uno de aquí tiene muchos amigos, para que otra persona, que como él trabaja, ya es su trabajo, tú sabes que el policía que trabaja tiene mucha gente delincuente en él. Los presupuestos que se están dando sabemos que es inocente del caso, Confesor Pérez Pérez es inocente del caso, y más adelante lo vamos a probar. Tenemos ahora los recursos de revisión, recursos de revelación, etcétera, pero hasta ahora, el caso va bien porque ya está más cerca de su familiar y fue trasladado a la capital. Agradecemos a la ferencia. Aprovechamos para en esta ocasión felicitar al Ministerio Público y solicitar el Poder Judicial por la decisión tomada en contra de los policías que andaban asaltando todas las bancas del Consorcio Faraón y quién sabe cuántas diabluras más. Bueno, ahí está la información, tres meses como medida de coerción, prisión preventiva contra tres personas, entre ellos estos dos policías acusados de atraco en una banca en Guanábano. Gracias a José Aníbal Care, la Procurador Fiscal de España, que nos brinda la información. Me está agotando lo que está haciendo la policía en la provincia de España. Ya era justo de que este tipo de decisiones se estén tomando. Hay otros casos en el fin de semana que se han estado resolviendo fácil. El caso del tiroteo de la semana pasada, ya hay una persona que está siendo acusada, que fue apresada. Para investigar. Claro, se decidirá en los tribunales si es el culpable o no, pero notamos que hay una efectividad en los últimos casos que han ocurrido en el municipio de Moca. Y mira. Pequeño, grande, mediano, pero han sido efectivos las policías. A propósito de la efectividad, vamos a hablar de un intento de atraco también en la Casa Dominicana, que la policía logró llegar al lugar, que por cierto, la Casa Dominicana es patrocinador nuestro, y no se pudo, fue frustrado. Vamos a colocar la información y es que este intento de robo, de robo en este caso no fue atraco, intento de robo en esta empresa, la Casa Dominicana, en la madrugada de hoy, donde fue herido el nombrado Luis Camacho. La policía llegó al lugar y resultó herido. Anulfo Jiménez, quien es el gerente general de la Casa Dominicana, pues habla para nuestras cámaras. La policía llegó al lugar y resultó herido. La policía llegó al lugar y luego vieron acá y rompieron la puerta. Y luego vieron acá y rompieron la puerta. Y tampoco vieron. Vieron directamente a la casa, porque no eran unos problemas, no lograron sacar dinero. ¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien? ¿Está bien, está bien, está bien? Sí, estamos, estamos. ¿Cómo a qué hora ha ocurrido? Esto fue dentro de las 4 y media de la mañana. ¿No saben cuánto era el encuentro? Actualmente todavía no sabemos, estamos cuantificando el monto y la cantidad de artículos que se puede llevar. ¿Y usted que uno de ellos fue herido? Sí, sería el policía y era el monto. ¿El nombre es suyo? El nombre es el monto. El nombre es el monto. El prestigio de nuestra ciudad de Moca, con años en nuestro mercado, ofreciendo productos, en este caso electrodomésticos, sean víctimas de robo, de la delincuencia. Gracias a Dios no pudieron lograrlo porque la policía llegó a tiempo, pero se dice que es una banda dedicada a robar y atracar en horas de la madrugada. Decía aquí, les recomendamos a los atracadores que dejen eso porque las empresas están poniendo la fila, hay muchos equipos de seguridad en las empresas del centro, ya hay seguridad privada, la policía anda haciendo lo propio. Entonces dejen eso, pónganse a hacer otra cosa, a trabajar de otra manera. También tenemos... Hasta pedir pueden salir a la calle. Deberían. Cónchale, porque vea vale. Deberían salir a pedir, de verdad. Por lo... Dios mío. Algo, algo ganan, que no sea un tiro o hacer lo mal hecho. Hay que pedirle a Dios que nos proteja, nosotros que somos los que andamos en la calle también. Y se nos complica un poco porque sentimos temor. Vamos a escuchar el informe de la policía de aquí que habla de este intento de robo en la Casa Dominicana y otros casos. La semana pasada fue arrestado el nombrado Basilio Antonio Valdera López, alias Papagayo. El autor es uno de los que participaron en la muerte de Marielena Santos y herida el nombrado Rudy Camacho el pasado miércoles en el sector Jenny María. Según denuncias de la víctima presentadas ante el Ministerio Público. El caso se sigue investigando para dar con los demás autores que cometieron el hecho. Les exhortamos a los demás elementos que participaron en este crimen que se entreguen por la vía que ellos consideran para evitar consecuencias mayores. En el día de ayer, en horas de la madrugada, fue sorprendido el nombrado Luis Alejandro Camacho Pérez, cuando éste rompió una ventana de la parte trasera de la tienda de electrodomésticos Casa Dominicana, ubicado en la calle Independencia. Este prenderlo oída resultó herido de un disparo en una pierna. Hacemos de conocimiento público que dicho elemento es un reconocido delincuente, el cual presenta seis registros delincuenciales y es uno de los integrantes de una banda que se dedicaba a romper negocios, aprovechando las horas de la madrugada en la parte central de la ciudad. Se activa la búsqueda de los demás integrantes que conforman dicha banda. El pasado sábado 19 de mayo de este 2018, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Policía Preventiva, Ejército de República Dominicana y Ministerio Público, con la participación de un magistrado para asuntos de medio ambiente y un magistrado de menores. Fruto de este operativo, se obtuvieron los siguientes resultados. Ocho menores fueron sorprendidos en centros de diversión, ocho bucas fueron incautadas, las cuales estaban siendo usadas en la vía pública. Seis equipos de música fueron retenidos por incurrir en contaminación sónica, mientras que dos máquinas tragamonedas fueron incautadas por operar de manera ilegal. Exhortamos a los centros de diversión a establecer fuertes controles para evitar el ingreso de menores de edad y evitar a toda costa violar la ley del medio ambiente, ya que este tipo de operativo continuará. Continúan las visitas a los diferentes centros educativos y juntas de vecinos. El programa Conoce tu Policía, el cual encabeza el comandante del Parlamento, acompañado de un equipo de relaciones públicas de esta dotación policial, sigue realizando encuentros de proximidad con la comunidad. Pasado viernes 18 de mayo, nos reunimos con los comunitarios de la Junta de Vecinos de los López II y el residencial Moca, donde se intercambiaron expresiones. Se escuchó a la comunidad y el comandante del departamento les expresó que la Policía Nacional se irá... Escucharon ustedes lo que está haciendo la Policía, los hechos ocurridos en el fin de semana, también las charlas que están llevando a centros educativos que nos parece interesante. En torno a los operativos que están realizando de incautación de jucas, máquinas tragamonedas, bocinas, porque hay contaminación auditiva, el Procurador Fiscal José Aníbal Carela nos habla al respecto, eso lo vas a escuchar y a ver más adelante. Agradecemos a nuestra gente de COPSIBAO, que ya tiene el crédito escolar. Y es que el regreso a clases no será un problema. Con este crédito puedes pagar la colegiatura o año escolar, atrasos útiles escolares y uniformes, y todo lo relacionado a la entrada a clases de tus hijos. Calificando para esta modalidad de préstamo puedes obtener una tasa de interés de un 1% mensual. Acércate a nuestras oficinas o llámanos para más información, 578-2001. COPSIBAO, División Ahorro y Crédito, somos grandes gracias a ti. Y mi vestuario, como siempre, es gracias a Blanco y Más. Este pantalón palazo, pero con dos aberturas, una moda muy divertida, a rayas, está disponible para ti en Blanco y Más. En la Plaza Deli, primer nivel, hay todo un equipo que te va a brindar excelentes atenciones. Y si quieres lucir con ropa diferente, bonita, a buen precio, Blanco y Más, está ahí para servirles. Tienda Blanco y Más, en el primer nivel de la Plaza Deli, aquí en Moca. Y el Salón Rafaelina, si te das la vuelta por la Plaza Sunrise, módulo 209, vas a vivir una nueva experiencia. Salón Rafaelina, con nuevas instalaciones, nuevos servicios, faltan detallitos, pero ya les estaremos mostrando todo lo que trae el Salón Rafaelina para comodidad de todos sus clientes. Yonel Fernández dice que hay un ánimo de total unidad entre los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo entre los principales líderes de esta organización política, Yonel Fernández y Danilo Medina. Para preguntarles sobre la ley de partidos, el exgobernante indicó que hay ánimos también de eliminar cualquier escollo que dificulte la aprobación de ese proyecto de ley. Vamos a escucharlo. ...y una vez que eso se haga, se remite al Senado, que se va a su vez, conforme al acuerdo previo establecido, entonces votarán por el proyecto de ley que le envía la Cámara de Judiciales y con eso ya tendremos una ley de partidos políticos de movimientos y agrupaciones. O sea, que el PLD jugará su papel en todo esto. No, la verdad que el PLD va a bloquear esta iniciativa. No, en absoluto. Yo pienso que con suerte tendríamos la ley de partidos políticos, de movimientos y agrupaciones para la semana próxima, o por lo menos antes de que termine el mes de marido. Esa es nuestra aspiración. ¿Es cierto que el presidente se va a eliminar a su bien? Escuche eso, pero no nos hemos venido. En el futuro, si hay alguna que así se vea. Hay ese ánimo, obligado a ustedes. Totalmente. Hay ese ánimo y sobre todo eliminar cualquier escollo que dificulte la aprobación de este proyecto. Presidente, otros compañeros ya se han lanzado al ruedo político. Han definido que van a ser precandidatos, como es el compañero Reinaldo Pérez, también otros más que se conocen. ¿Qué le parece? ¿Y usted también que va a ser candidato? Esa es la democracia. Democracia significa pluralidad y competencia. Por consiguiente, lo que nos resta es felicitarles y desearles mucho. Muchos dicen que no sé para qué se tiran si usted es el candidato que va a tener el PLD en el 2020. Democracia implica, como digo, diversidad, pluralidad y la participación de todo el que tenga una aspiración o deseo. Así que mis mejores deseos para ellos, felicidades y éxito. Siento que es así. Todo el que quiera aspirar al PLD lo puede hacer. No hay ningún inconveniente. Ahora las fuerzas políticas que existen en este partido las tiene el poder y las tiene Leónel Fernández. Continuamos con más Entre Jerez, arroba Entre Jerez en todas las redes sociales. Agradecer a todos aquellos que día a día nos siguen, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer en especial... ¿Por qué tú me miras así? Quiero agradecer en especial a un amigo que me puso un comentario, me dijo maltramado. Yo no sé lo que significa eso. Porque yo había escuchado maltallado, qué sé yo, pero... ¿Maltramado? Maltramado. Dice Juan Miguel aquí. Usted puede escribirnos lo que usted quiera por las redes sociales siempre y cuando no sea ofensivo, no importa. Dígame maltramado, lo que sea. Coge toda esa presión, ¿eh? Yo no aguanto esa presión. Yo no cojo esa presión, no voy a coger esa presión. Gracias a todos los que nos escriben. Escríbanos por las redes sociales, no importa. Entre Jerez es auspiciado por... Ashley Comercial, con el mejor financiamiento y los electrodomésticos a buen precio. Ashley Comercial, visítanos. Holly Bunel Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies. Estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca. Holly Bunel Center. Lavandería Williams. El lavado y el secado de tu ropa con el servicio a domicilio más eficiente. 809-578-4785. Doctor Guerrero, con Tundi Cáceres, Moca. Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general. Excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, independencia 29. 809-577-6930. ¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Muchos ciudadanos son inconscientes y lanzan la basura a las calles. A continuación, aseo urbano del ayuntamiento de Moca hace un llamado a los residentes de los apartamentos RB1 de Villa Carolina, Moca. Pues dicen ellos que están tirando la basura a las calles y están contaminando el medio ambiente. La basura a los desechos sólidos. Entonces nosotros estamos teniendo un imprevisto. Como ustedes pueden observar, tenemos los contenedores a 20 metros de este edificio RB1. En el cual nosotros estamos reunidos con ellos. Hemos tratado de buscarles una solución. Estamos dando el servicio. Si ustedes pueden observar, tenemos lo que es la avenida totalmente limpia. Entonces queremos hacerles un llamado para ver de qué forma podemos correr eso. Ya que es continuo, continuo, continuo. A ver qué solución se les puede buscar a eso. Muchas gracias. ¿Pues qué tiempo tienen en esto estas personas? Nosotros tenemos luchando con ellos más de un mes. Nosotros venimos, les recogemos la basura. Hemos hablado con algunos moradores de ahí, pero ellos esperan que el colector que tenemos, incluso los camiones que crucen para luego sacar esa basura. Entonces nosotros queremos mantener la basura limpia justamente. ¿Hasta ahora no hay una multa para estas personas que tiran basura en la calle? No, hasta ahora el departamento legal del ayuntamiento no se ha caracterizado por eso. No le dan ese seguimiento. Aquí estamos nosotros simplemente para darles una respuesta donde quiera que haya basura recogida. Le voy a hablar como funcionario del ayuntamiento y también como vecino. Yo resido aquí al frente en el RB3 y puedo testimoniar de que cada uno de los vecinos de los otros edificios depositamos la basura en los contenedores. También testifico que los camiones del ayuntamiento vienen por la mañana y vienen a la tarde. O sea, que no se justifica que nuestros vecinos o mis vecinos, el RB1, se comporten de esa manera, teniendo en cuenta que son personas de nivel profesional y económico para que mantengan esa actitud. Mientras aquí se sigan poniendo letreros en las oficinas, en los centros públicos, en las escuelas, la basura, el zafacón, yo digo que va a haber problemas siempre. Porque cómo es posible que la mayoría o todos los ciudadanos sabemos que la basura va en el zafacón, sigan tirándola en las calles. No lo entiendo realmente. Y lo que muchos de nosotros no entendemos es que estamos haciendo daño nosotros mismos. ¿A quién es que le va a hereder esa basura? No, y a quién es que le va a causar enfermedades, la misma contaminación. ¿Quiénes son los que pasan por ahí? ¿Son ustedes y sus hijos? Y si el contenedor está a 20 metros, camine un poquito más y lance las basuras al contenedor. Y también hay que hacer un llamado al ayuntamiento, aunque por donde yo resido, que es en Villa Carolina 4, están recogiendo la basura con constancia, o sea que el contenedor ya no se llena y hay que tirarla al lado. O sea que también están haciendo, están tratando de hacer un trabajo eficiente. Usted sabe que fue usted que tiró toda esa basura ahí, porque ahí hay, ahí hay por lo menos 3 o 4 familias que han tirado basuras ahí. La pregunta que le hacemos nosotros, ¿por qué usted tira la basura afuera? En la calzada, ni siquiera en el cuartico ese donde se ponen los contenedores, que no siempre se usan en este tipo de edificios. ¿Por qué usted tira la basura en la calzada? Si hay un zafacón ahí mismo. No lo entendemos. Respóndase usted mismo. Vámonos con la siguiente información, el tema de los gaviones en algunos puntos del municipio de Moca, que es para evitar de que el río vuelva a afectar las carreteras, algunas casas. Están muy avanzados en diversos puntos en estos, en este municipio. Diloneo Valles, en la zona donde se están realizando los trabajos, quiere hablar para la prensa y es bueno que usted lo escuche. En el espacio, estamos aquí en el puente de Juan Lopito, observando y evaluando lo que es la construcción de estas obras maestras, que por mandato del presidente Danilo Medina Sánchez se está realizando en el trayecto desde Los Panchos, varios militos, varios van de Dios, hasta Juan Lopito. Y de aquí entonces nos vamos a trasladar a la parte baja, que es Isla Perdida, Alto de Chabón, Barrio Pueblo, Puerto Rico. Hasta terminar con todos los puntos rojos o puntos críticos que nosotros, en función del levantamiento, pudimos consensuar con el Ministerio de Obras Públicas. Ahora aquí, además de evaluar, estamos viendo en este tramo, entre vivienda y avión, que nosotros vamos a hacer. Lo que estoy pensando entonces es arbolizar, o sea, sembrar de árboles, todas esas zonas ahí, para evitar que los ciudadanos a veces, de manera inconsciente, vayan a construir encima de los aviones y poner en peligro la vida de ellos y de sus hijos. O sea, estamos pensando en desarrollar un proyecto con un grupo de jóvenes estudiantes para sembrar todo el trayecto, o de bambú, o de árboles que puedan fortalecer la obra que nosotros estamos realizando. Esa es la idea, esa es la razón por la que estamos aquí ahora, en contacto con la compañía, con los técnicos de la compañía, evaluando qué podemos hacer en este momento. Aquí estamos de regreso entre Jerez, y miren algo positivo que queremos compartir con ustedes, algunas fotografías e imágenes de los senadores y diputados que estuvieron entregando regalos a las madres de la provincia Espailla. Del doctor José Rafael Vargas, también los diputados Noé Camacho, Carlos Alberto, Marante García, hacen entrega de regalos a las madres en San Víctor, Gaspar Hernández, La Ortega, Monte de la Jagua y Canca la Reina, llenando de alegría ese ser tan especial en esos lugares. El senador Vargas entregó neveras, televisores, grabadoras, camas, abanicos, estufa, además realizaron algunas presentaciones artísticas. Estamos ya acercándonos al último domingo, que será el Día de las Madres. Yo digo que siempre es Día de Mamá, porque es el ser más especial que nos dio la vida, que aparte de ser madre, es esposa, es ama de casa, trabaja, es secretaria, amiga, amiga, sí tiene que dedicarse a construir una vivienda, lo hace, porque ya hay mujeres que se desenvuelven en diferentes ámbitos. Es la financiera de los hijos, le hace su pretamito de vez en cuando. Tú sabes qué hace. Es la psicóloga, la psicóloga también le elige las esposas y las novias. Sí, es suegra, no es fácil ser suegra. Generalmente las madres le ponen como un defecto siempre a las novias de los hijos o a los novios. Y cuando llegan los políticos que han sido electos por ellas mismas en las comunidades, por sus hijos y que también han hecho un esfuerzo, pues es mucho más beneficioso para ellas ser madres, ¿verdad que sí? Cuando llegan con este tipo de regalos. El senador José Rafael Vargas desde siempre ha estado haciendo esta labor, ahora los diputados han estado también de la mano con el doctor José Rafael Vargas para llevar alegría a través de un cilindro de gas, a través de una estufa, a través de un abanico, a través de una nevera, un juego de habitación, que es un asunto simbólico, pero sabemos que se sienten bastante bien las madres cuando sus diputados, sus senadores se aparecen con estos regalos. Y más cuando ya esa estufa o esa nevera está deteriorada o esa lavadora, un airecito acondicionado, pues que le llegue así de regalo por parte de estas figuras políticas que ellas mismas han elegido, pues es de muchísima alegría. Y ver a estas madres contentas a nosotros también nos hace felices. La Policía Nacional reportó que 18 personas que han denunciado de haber sido víctimas de la droga famosa conocida como la burrundanga, esta sustancia hace efecto alinadarla o tocarla, ocasionando que las víctimas hagan lo que les pida su agresor. Vamos a escuchar lo que dice la policía sobre estas víctimas que ya han sido identificadas. El efecto, aunque no es violento, pero somete a la voluntad de las personas y ésta, de manera voluntaria, entregan todo lo que tienen. Muchas personas se sienten, no se sienten bien con ese tipo de delitos porque se sienten que no hubo defensa y por eso muchas de ellas no denuncian, no se presenten a poner la denuncia. Por lo que les soltamos a los ciudadanos que sean víctimas o objetos de este tipo de delitos, a que tengan a bien informarlo a la Policía Nacional o al Ministerio Público por la vía que entiendan prudente. Pueden utilizar el app que nosotros tenemos. Cuidadosos cuando usted anda en las calles, desconocido que se le acerque, hable, le delejo, lamentablemente. Hay muchas artimañas que utilizan, por ejemplo, cuando yo voy caminando y me llaman, es difícil, ¿verdad?, porque es posible que una persona te conozca, pero si yo no conozco la persona, yo no paro. El otro día fue en una camioneta que me dijo, hey, ven acá, tengas cuidado. Dígame de ahí, amigo. Hay muchísimas artimañas que utilizan para robarle o para hacerle daño al ser humano. Pero también, Rosy, hay gente que anda por ahí muy ambiciosa y vienen y le proponen un supuesto negocio en plena calle, en una esquina, y de una vez entran en el negocio y cuando le engañan, que le dan el tumbo, entonces dicen, ah, me drogaron. Para no decir que usted, por estar de ambicioso, cayó en las redes de los famosos, ¿cómo se llaman? Los piadosos, como le dicen, los piadosos. Vamos a agradecer a Ashley Comercial que este 1 de junio tiene su rifa final, donde puede ser el ganador o ganadora de un carro Kia Picanto 9cito. En el programa Yanilda Auténtica, Canal 58, vamos a ver quién se llevará este carro el día 1 de junio. El magistrado José Aníbal Carela informa sobre los operativos de incautación de bocinas, jucas, la Procuraduría Fiscal de Espaillat realizando este trabajo. Vamos a escuchar. Nosotros tenemos asignado un vehículo para trabajar el tema de la contaminación azónica. Y que el magistrado Faría, que está encargado ahora mismo de la provincia, juntamente con el magistrado Sándido, está encargado de realizar todos esos operativos con la Fiscalía de NNA. Como ustedes pudieron observar, nosotros hicimos un operativo, realizamos en el casco urbano de aquí de la ciudad, San Vítor, Las Lagunas y otros sectores, donde se pudieron recuperar esas bocinas que ustedes vengan, todas esas bucas y hasta dos máquinas de traga moneda. Eso lo vamos a realizar frecuentemente porque ya vamos a tener una unidad, de la cual nosotros prácticamente realizábamos operativos como mensuales. Pero ahora lo vamos a hacer más frecuentemente porque ya tenemos una unidad para hacer. Continuamos con otra información. La reina de España, Leticia Ortiz, visita ese lunes en el Palacio Nacional y almorzó con el presidente Danilo Medina cerca de las 2 de la tarde. Y la monarca presentó sus saludos al mandatario dominicano y su esposa, Cándida Montilla, en el Salón de Embajadores. El presidente Medina, la primera dama y un grupo de ministros del gobierno dominicano se tomaron la fotografía oficial con la reina de España. ¿Qué anda haciendo la reina de España por estos predios? Bueno, realizó antes de llegar aquí una visita a la provincia de Monteplata donde está supervisando unos proyectos humanitarios de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y a propósito de reinas, realeza, hubo una boda, una boda hermosísima donde ahora todas las chicas andamos sin maquillaje porque se puso de moda estar súper sencilla. Bueno, así vimos nosotros esta boda de las realidades hablando de esta actriz que casó con este príncipe. Yo sí me enteré porque las redes nos invaden. Bien, despedimos entre Jerez. Jerez Grupo Creativo produciendo. Nos vemos mañana. Estoy atrás, señor. Por, estás atrás. Jerez Grupo Creativo presentó... Entre Jerez, en familia, sintonízanos. Otra vez, 7 de la noche, lunes a viernes, Moca Visión. ¡Suscríbete al canal! Gracias.